El deber constitucional es el de garantizar el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades. La policía, primero que todo, no hace parte de las fuerzas militares. Somos civiles que trabajan para garantizar la tranquilidad y la convivencia y la vida pacífica de los colombianos. Eso está claro en la Constitución. Ante esta afirmación, el presidente de la República, Iván Duque, con el impulso del Congreso, sancionó la Ley 2197 del 2022, o Ley de Seguridad Ciudadana, que otorga las herramientas jurídicas para combatir el delito y hacerle frente a la impunidad. Le da más instrumentos a los policías, a los fiscales y a los jueces para combatir el crimen que le duele a los ciudadanos todos los días. Es una respuesta al ciudadano sobre su preocupación que cada vez que un delincuente, como un ladrón, comete un delito y la policía lo captura, al rato ya lo están viendo nuevamente en la calle. Con la Ley de Seguridad Ciudadana se acaba la reincidencia. Pero venga, lo de ahí aparece el portano de 690, ahí con la Ley de Seguridad. En un estado, proteger la vida es lo primero que hace un cuerpo policial y las autoridades. Por eso surge una Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que tocaba actualizar normas viejas en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal, en el Código de Convivencia Ciudadana, en el Código de Tránsito, y generar otro tipo de disposiciones que pudieran, por supuesto, favorecer la seguridad de los ciudadanos, quienes se ven afectados por temas de hurto, por temas de homicidio, por distinto tipo de delitos, y que también se vieron bastante afectados en la época de los bloqueos de 2021. Se llama la atención para que nos demos cuenta que a veces algunos comportamientos que creemos que no tienen que ver con delitos, realmente están tipificados como delitos y tiene que ver mucho con el bloqueo de vías. En la nueva ley se determina que es un delito. El Estado es el que está en la obligación de satisfacer a través de sus instituciones toda esa demanda insatisfecha en justicia. Yo creo que aquí se beneficia más ese ciudadano y, sobre todo, que se pueda entender los diferentes fenómenos y ya con todo lo que son las condenas ejemplarizantes y, sobre todo, con medida intramural. Esta ley, entonces, surge en medio de este contexto de transformaciones para lograr mejor seguridad ciudadana, defender mejor los derechos, por supuesto, derechos a la libertad, al trabajo, a la vida y demás que se dieron vulnerados durante la época de bloqueos. Va a ser el paso siguiente en la protección de la vida y de los bienes de los habitantes de Colombia. Robar no se va a convertir en una profesión, por eso la reincidencia se paga y será más grave aún en quienes hayan sido condenados. Busca eliminar, por ejemplo, los reincidentes, los que roban y al día siguiente, después de ser capturados, otra vez están en la calle burlándose de los ciudadanos y burlándose de la policía. La reincidencia de estos delincuentes se está tomando como un agravante, precisamente, para motivar el porqué de este delincuente de estar en un lugar, un centro de reclusión, medida intramural. Todo aquel que reincide en un delito no podrá volver a quedar en la calle tranquilo mientras su proceso de judicialización. Hemos capturado a una persona, imagínense ustedes, compatriotas, una persona por hurto hasta 75 veces inaudito. La acción que deberá desarrollar el juez o el fiscal es dejarlo en la cárcel mientras su propio proceso de judicialización, de modo que se proteja a los ciudadanos. Son varias las modificaciones que se encuentran en los 68 artículos, más los numerales y parágrafos de esta ley que modifica y reforma los códigos penales, el de seguridad y convivencia, el de extinción de dominio y otras disposiciones con el fin de crear y fortalecer los instrumentos jurídicos y recursos económicos de los cuales disponen las autoridades. Cada uno tiene derecho a opinar libremente, pero sí tiene que haber un respeto entre las personas. Quien asesine un miembro de la fuerza pública, a un defensor de derechos humanos, a un menor de edad o a un periodista, puede recibir una pena de hasta 58.3 años de prisión, la más alta que contempla la ley. También le da más instrumentos a los policías y a las fiscalías para tomar decisiones más severas frente a delitos que afectan a los ciudadanos, como por ejemplo el robo con un cuchillo con arma blanca. Especialmente donde hay aglomeración de personas en eventos públicos, hablamos de la misma protesta en su derecho, donde se encuentra una persona con armas, en este caso armas blancas que no se presentaba, también se está tipificando como delito. El artículo 27 del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, eso es un artículo en donde se previene que alguien se lesione, que alguien muera en caso de riñas. A través de estas medidas lo que estamos es minimizando cualquier riesgo para que no se cometan hechos como homicidios, lesiones personales y otro tipo de delitos que se presentaban, especialmente en eventos masivos, podemos hablarlo desde el mismo fútbol. También le dan más instrumentos para el control de armas, armas traumáticas, armas menos letales. Los delincuentes la empiezan a utilizar para cometer hechos de criminalidad, especialmente hurto y homicidio. ¿Y por qué hablamos del homicidio? Porque la están modificando. Entonces ya les está permitiendo en esa modificación colocarle proyectiles que cuando se atenta contra una persona, pues ya hay varios casos donde se ha perdido la vida. Hoy hay más control con esos instrumentos que da la Ley de Seguridad Ciudadana porque deberán ser registradas y por supuesto controladas en el monopolio que debe tener el Estado sobre el uso de las armas. Hay que combinar el tema de la educación ciudadana, la cultura ciudadana. Esa es como una de las principales herramientas que ha tenido siempre la Policía Nacional, como un ente de naturaleza civil y eso ayuda muchísimo para el tema de la prevención. ¡Gracias!